Ya nos encontramos a mitad del programa, El Mejor Día Continúa, y Kaila, experta en belly dance, ya está con nosotros. Mira, Kailita, ahora yo soy la que trae las mangas. ¿Qué tal? ¡Qué padre! Mi blusa de Esther Vargas, Guti. Muy bien, Kailita, ¿cómo estás? Bienvenida. Súper bien, con toda la emoción del mundo mundial. Y es que estas últimas participaciones tuyas nos has dejado con mucho más aprendizaje, otras culturas, has expandido más esto del belly dance. Y hoy vamos a hablar de las percusiones. Las percusiones árabes, que también forman parte de la gama del mundo oriental. A ver, platícame qué son, con qué se comen, qué rollo, todo. ¿Te acuerdas, Ale, que en algún programa vimos el derbaque? Claro. El tamborcito que me encantó. No tenemos el video, ¿eh? Donde salimos ahí, Kaila bailando, obvio. Sí, eso es muy padre. Pero qué interesante. ¿Qué? ¿Cuál rollo motriz? Pues, darte cuenta que la percusión es una tabla que se toca con el derbaque solamente. No hay ningún otro sonido que marque como una melodía, ¿no? Como un violín, no sé, ese tipo de instrumentos. Es solamente el derbaque. Entonces, lo que es muy interesante es que tiene que parecer que la música sale de tu cuerpo. Eso es uno de los objetivos principales. Entonces, lo que lo distingue es que es muchísimo más fuerte. Acuérdate que tiene los sonidos que son graves y los agudos. Entonces, la bailarina tiene que poder marcar esos movimientos así como el tambor lo está marcando. Así que, por ejemplo, si un movimiento es con el sonido grave, ah, bueno, pues no puedes hacer como algo delicadito. Tienes que hacer, pum, algo fuerte. Exacto. Entonces, si el derbaque te está mostrando algo un poquito más agudo, más como tic, 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 tic. Ah, pues a lo mejor tú puedes hacer tic, 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 en vez de hacer como tic, 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 porque no queda. Ah, hay de tic, tic, tic. Exacto. Entonces, tiene su chiste bailar lo que es la percusión árabe. Y en esta ocasión la vamos a ver con nuestra alumna, Andrea Campos, que tiene ya como unos seis años, yo creo, en la academia, entre seis y diez por ahí. Tiene muchísimo tiempo de nuestras alumnas con más antigüedad. Y con ello también, pues van a poder ver las marcaciones que va a estar haciendo, muchísimo más fuertes, más precisas. Y eso como ejercicio. Señora, mujer, hermosa en casa, fenomenal. Viene siendo una sesión de cardio. Si tienes que trabajar muchísimo desde tu cardio hasta lo que viene siendo la precisión y control muscular. Entonces, es un excelente ejercicio, totalmente recomendado. Al principio se puede ver un poquito difícil, pero conforme vamos avanzando con las clases y vamos conociendo más el cuerpo, cómo funciona su anatomía, se vuelve más fácil. Y comienzan a ver los resultados, sobre todo en el abdomen. Perfecto. Me interesa. Sobre todo cuando dijiste abdomen. Ya, veía. Como muchas amigas. Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos entonces ya la ejecución de las funciones? Claro que sí. Claro que sí. Pues, adelante. ¡Aplausos, chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!